Devoción de los 15 jueves en honor de la bienaventurada Rita de Casio En memoria de los 15 años que padeció la llaga de la Santa Espina en su cabeza Compuesto por el Padre Silvestre Merendino Acto de Contrición Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío Por ser vos quien sois, infinitamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas Me pesa, Señor, de todo corazón haberos ofendido y propongo con vuestra divina gracia nunca más pecar Y confío que por los méritos de vuestra sagrada pasión y muerte Me habéis de perdonar y dar gracias para perseverar en vuestro santo servicio Hasta el fin de mi vida, amén Jueves V Oración Oh admirable Santa Rita, que al perdonar a quienes te habían desgarrado el corazón Demostraste cuán heroica era la virtud del perdón en ti Dejad que la llama de la caridad divina se encienda aún en nuestros corazones Que destruya todo sentimiento de aversión y odio a los que nos han ofendido Todos los hombres son nuestros hermanos Todos somos hijos del mismo Padre Sin embargo, por ceguera y malicia A una simple palabra, un acto contrario a nosotros, surgen de nuestra alma Acento de desprecio Llegan a nuestros labios palabras punzantes y duras A la menor ofensa, solo solicitudes Para satisfacer la pasión Invocamos solo daño y ofensa Oh Santa Gloriosa Nos volvemos aquí confundidos y aterrorizados Por nuestra miseria y malicia Pidiendo tu ayuda, ya sea por tu intercesión Confundido el espíritu de odio y asesinato Que ante nuestra mirada está el crucifijo Y en nuestro oído resuena el acento supremo del Hijo de Dios agonizante Y al mismo tiempo llega la fuerza suprema Que en el ofensor nos hace reconocer al hermano Que dan la fuerza para poder sentir siempre lo que ahora decimos al pie de tu imagen Si, perdón No más ofensas entre los hombres Porque todos debemos unirnos en Dios Porque Dios es el Padre Celestial de todos No más ofensas, no más Porque todos debemos unirnos en Dios Porque Dios es el Padre Celestial de todos No más ofensas, no más Porque todos debemos unirnos en Dios Porque Dios es el Padre Celestial de todos No más ofensas, no más. Amén. 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 Responsorio. Te saludo Rita, esposa, que entre espinas de dolor naciste vaso y aún rosa, de Cristo divino amor. Ruega por nosotros, oh Rita. Para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa María, Madre de la Consolación. Ruega por nosotros. Santa María, Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. Santo Padre Agustín. Ruega por nosotros. Santa Madre Mónica. Ruega por nosotros. Beato Simone Fidati. Ruega por nosotros. Amante de la soledad. Ruega por nosotros. Modelo de pureza. Ruega por nosotros. Ejemplo de amabilidad. Ruega por nosotros. Espejo de obediencia. Ruega por nosotros. Ejemplo de esposa y madre. Ruega por nosotros. Admirable en la fortaleza. Ruega por nosotros. Victoriosa en la paciencia. Ruega por nosotros. Generosa en el perdón. Ruega por nosotros. Heroína en la penitencia. Ruega por nosotros. Viuda de paz. Ruega por nosotros. Generosa con los pobres. Ruega por nosotros. Fiel de la divina vocación. Ruega por nosotros. Modelo de vida claustral. Ruega por nosotros. Jardín elegido de toda virtud. Ruega por nosotros. Enamorada del crucifijo. Ruega por nosotros. Traspasada por una espina de Jesús. Ruega por nosotros. Fuerte en el amor hacia Dios. Ruega por nosotros. Adornada con la gloria del cielo. Ruega por nosotros. Gloria de la orden agustiniana. Ruega por nosotros. Rica de particular potencia. Ruega por nosotros. Seguro consuelo de los afligidos. Ruega por nosotros. Ancla de salvación. Ruega por nosotros. Patrona de los enfermos. Ruega por nosotros. Santa de los imposibles. Ruega por nosotros. Abogada de los casos desesperados. Ruega por nosotros. Poderosa auxiliadora de todos. Ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten piedad de nosotros. Oración final. Oh Dios, que te dignaste infundir a Santa Rita de tanta gracia, amor a los mismos enemigos y llevar en el corazón y en la frente los signos de tu caridad y pasión. Te pedimos nos concedas por su mérito e intercesión los sufrimientos de tu pasión para obtener la recompensa prometida a los mansos y a los que lloran. Amén. 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 Amén.